Feliz Navidad a todos los integrantes del Ministerio Cristo Libera Internacional Desde directores, coordinadores, maestros, alumnos, líderes, acompañantes, simpatizantes A todos ustedes, una Feliz Navidad les desea a Carlos Irmuñoz, otro cuerpo Cristo Libera Hacia todos ustedes, mi hermano, ahí Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Aleluya Época que vino nuestro Señor Jesucristo acá Eso hay que festejarlo, mi hermano Felicidades Feliz Navidad a todos ustedes Aleluya Aleluya Gloria a Jesucristo